La batalla más larga de la historia ¡Cállan todas, por favor! Todas nosotras estamos corriendo Un gran peligro ¿No te quieres gastar dinero? Sí, pero tú lo sabes Pues te pones tranquilo porque hay cara de pendejo Se van a pasar de balza contigo Y una vez que le digan no te dejes Conmigo no, no te dejes Yo solamente quiero salir De este hoy en el que estamos Se te ha olvidado como funcionan las cosas aquí ¿Quieren ver cuánto poder tengo? Síganle chingando y van a ver ahorita Y el pecado humano Cuidadito y ahora se los digo Uy, 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 uy Y a esta chava de plazo le fue bastante mal Ya les dije lo que les iba a decir Si les gusta En un lugar del continente americano ¡Estúpida! ¡Clásica! ¡Me voy a matar! ¡Se desatará! Tú sí que alumbras ¿Por qué dices eso? Estás chula Y el amor de la verdad Y mientras tanto Esas muchachas siguen desapareciendo Y tú me pides que me vayan El miedo ¿Cuántos más asesinatos vamos a mirar? A ver Vamos a escutar el trabajo ¿Y tú quién eras? Yo soy el que te va a cobrar Tus taxas Si le gustas Pero adquieren El 60% de familia Chavalos Acaban de encontrar el cuerpo de otra chavita El odio Que te diera justicia El problema no es la muerte Es como mueres Y hoy tu sangre corre como lavardiente Tu asesino sigue libre entre la sombra El pueblo se ha levantado Tu muerte no será en vano El que mata también muere Y de esta no será librado Ya son muchas las mujeres Que también como tú mueres El michoacano se levanta Y grita fuerte ¡Suscríbete al canal!